¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Antes de nada, agradecer las donaciones en los vídeos, que ya sabéis que apoyan la barbaridad. Muchísimas gracias a FBindas por estos mil... ¿Postarricense? Creo que se llama la moneda. Bueno, no lo sé. Muchas gracias por la donación. Espero que le vaya muy bien. Y nosotros vamos directamente con los spots, que hoy hay cositas guapas, guapas. Arrancamos con... bueno, con litoral. Por cierto, antes de nada mencionar, como hoy hay vídeo extra, ya sabes que si hay vídeo extra, a las 8 tendríamos otro vídeo, ¿vale? Entonces, ahora estáis viendo un vídeo. Dentro de 4 horas se publica otro, ¿vale? Bueno, depende de la hora que lo estéis viendo. Pero el caso es que hoy tenéis dos vídeos. Por si queréis echarles un vistacito, ya sabéis que algunos días estoy empezando a subir dos vídeos diarios. Así que, bueno, vamos para allá. Primero spot. Es muy sencillo, es muy básico, pero yo creo que está muy bien, porque os puede ayudar en algún punto, ¿vale? Como sabéis, aquí hay un pixel bastante majo, ¿vale? Para disparar a la zona de agua, ¿ok? Pero hay un truquito y es que os podéis subir aquí, que no mucha gente sabe, que podéis coger esta altura, ¿vale? Desde aquí podéis coger un poquito más de ángulo y, por supuesto, los enemigos no se van a esperar que estéis ahí subiditos, ¿no? Que también eso es una ventaja que podéis conseguir. Os podéis tumbar aquí, si queréis. O, inclusive, si buscáis por aquí el huequecito, os podríais incluso ahí levantar un poco. Esto lo podéis aprovechar para, por ejemplo, meter una kiba. En este caso ha caído mal. ¿Vale? Meter una kiba y por aquí, ¿veis? Haceros un pixel todavía más fino hacia la zona de agua. Eso sí, cuidado con esa zona y, por supuesto, cuidado con la espalda, que estáis muy expuestos. Pero, por otro lado, fijaros que el ángulo es muy bueno. Y cuando piquen por aquí, el último sitio al que van a mirar es aquí. Ya os lo digo. En cuanto vean la kiba, más fijaros que si yo piseo, lo más seguro es que tape esa zona con la mirilla. Hay mucha probabilidad, depende de qué altura esté apuntando el compañero o el enemigo y a qué distancia esté, hay probabilidad de que tape con la mirilla la posición. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí lo tenéis. Un ángulo bastante sucio. No vamos a negarlo. Y que os puede ayudar bastante. Así que nada, ahí está. Vamos con el siguiente spot. Bueno, Banco. Madre mía, como dio la música de Banco. Estamos para hacer un spot un poco guar. Un poco guarindongo. La verdad que es un spot muy sucio y ya veréis que, vamos, os vais a llevar muchas kills con él. Es un spot que yo creo que he subido hace mucho, pero no me acuerdo. Es que como subo tantos vídeos, pues se me olvida. Lo siento, ¿vale? Pero ahí está, ¿vale? Es un spotillo que yo creo que ya he traído. Pero el caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venirnos a esta ventana por la que he saltado, ¿vale? Vamos a... Esto no se puede quitar de alguna forma. Esperaos. Que la idea sería que estas maderitas no se hayan quedado aquí. Esto ha sido un poco de mala suerte. Pero bueno, en principio no debería haber mucho problema. Yo creo que se va a ver, ¿vale? Una vez que hayamos hecho esto, vamos a poner aquí nuestro escudo de osa, ¿vale? Y como veis, por aquí se nos está generando un píxel. Bueno, no sé si lo llegaréis a ver. Pero aquí hay un píxel por el cual... A ver si la madera esta se va. Hasta aquí... ¿Se cae? Sí, creo que ya se ha caído. Vale. Creo que por ahí se genera... Ahora sí, vale. Por aquí se genera un píxel que puede impactar, como veis, hacia la zona de la rotación de ahí, ¿vale? Fijaros dónde están dando las balas. Con lo cual, un ángulo bastante cerdo y que os puede ayudar mucho. Pues eso, a llevaros alguna que otra kill. Es... Es delicado, ¿vale? Es un spot delicado. Que sepáis que lo podéis hacer prácticamente por abajo de todo el escudo. Y como veis, podéis dar en bastantes zonas. ¿Se puede hacer en otras ventanas? Eso es una buena pregunta, la verdad. Vamos a probar. Porque si yo siempre lo he hecho en esa, que es la que más me gusta. Es que, claro, si caen justo las maderitas así, como está pasando... A ver, esa madera de... A ver, no, que se caiga. A ver. A ver, depende un poco de cómo hayan caído las maderitas que nosotros veamos. Pero como veis, en estas... Bueno, no sé si está llegando a pasar. Vamos a probar. Yo creo que no. Que aquí ya no se puede. Que es únicamente... Ah, bueno, mira. Alguna bala pasa. No sé si es que no estoy viendo. Alguna bala ha pasado, pero no... No es lo habitual, ¿vale? Es únicamente en este ángulo de aquí, en esta ventana, que no está bien diseñada. Para sorpresa de nadie. Y bueno, desde aquí podéis enganchar a los que pasen por esa zona, ¿vale? Vamos ahora con el siguiente spawn. Bueno, vamos ahora con posiblemente uno de los spawn traps más guarros que hay actualmente. Vamos a coger a Zami para este spawn trap. Y... Ojo, ¿vale? Porque es muy sucio, ¿vale? Es un pixel pick. Hay que gastar una kiba. Pero sale bastante a cuenta, ¿vale? A ver, vamos a subir... ¿Por dónde se subía? Por aquí. Vamos a subir por aquí. Y vamos a venir aquí a la puerta principal, ¿vale? En esta puerta principal... Bueno, la puerta del cliente, no sé cómo queráis llamarla. ¿Vale? Aquí vamos a abrir esta puerta. Y vamos a hacer respawn hacia esta zona. Como ya sabéis, los enemigos pueden o bien salir por ahí o bien salir por aquí. Por la zona del camión. Bien, pues nosotros vamos a poner una kiba justamente, como veis, en este borde. ¿Vale? De la columna. Aquí vamos a poner nuestra kibita. Ahí está. Y como veis, se nos va a generar aquí un pixelillo. Ahí está. Bastante majo. Hacia la altura de la cabeza de los enemigos. A ellos les va a costar bastante vernos. Y nosotros los vamos a ver con bastante sencillez, ¿vale? Fijaros que ellos van a tener que poner justo la mirilla ahí. ¿Vale? Y van a tener que darte headshot sí o sí. Este spot, hay veces que me ha salido más, pues bueno, más pequeño, ¿no? El pixel. Depende un poco de cómo caiga la kiba. Hay veces que sale más grande y otras veces que sale como más fino. Es un poco, un poco depende de cómo le pilleréis. Fijaros, en este, por ejemplo, ha salido mucho más abierto que antes. O sea, que es que depende un poco de cómo caiga. Madre mía. Más fuerte. Depende un poquito de cómo caiga la kiba. Pero ya veis que más o menos el pixel que se os va a generar es este. Pero sin que se os ponga el cuerpo. Y siendo un poquito más difícil para los atacantes el darnos, ¿vale? Entonces, vamos a ver. No me cargan más. Creo que no me quedan más kibas. Bueno, ya lo habéis visto. Voy poniéndolo aquí. Mira, me ha cargado una más. Vamos a probar. Pues ese es un poquito más fino que el otro. Pero bueno, esto ya os digo, es un poco de suerte. Porque no hay un pixel exacto donde clavarlo. Y hay veces que sale mejor y otras veces que sale peor. No sabría deciros. Y bueno, ahí lo tengo. Vale, un angulillo bastante majo, bastante sucio también. Y vamos con otro más. Bueno, y seguimos en consulado para hacer algún que otro spawn trap. Que la verdad es que va a ser muy cómodo. No sé si este... Bueno, lo he enseñado... Es que claro, lo he enseñado en un vídeo. Pero no en un vídeo de spots como tal. Sino en un gameplay, ¿no? Pero bueno, que sepáis que si venís aquí, hacia esta zona de piano y empieza la ronda, si esperáis 4 segundos aproximadamente, no más, vais a poder salir aquí y disparar hacia esta zona que es justo por donde vienen los enemigos. Entonces es un respawn muy sencillito porque es un runout bastante seguro. Y ya os digo que con 4 segunditos que esperáis vais a llevaros kills muy facilonas, muy facilonas porque los enemigos no van a estar mirando esta zona, ¿vale? Son kills sencillas que no tienen mucho problema. Los enemigos, lo he dicho, suelen venir por aquí, ¿vale? Por aquí por la izquierda y no se van a esperar que salga un colgado por ahí. Bueno, pues esos son kills que os van a sumar puntos fáciles que van a ayudar al equipo sin ningún problema, ¿vale? Más que nada, ahí tenéis ese... Bueno, este spawn trap que es muy sencillito. Vamos con más espos. Este me ha gustado mucho. Me lo enseñé el otro día a Sora. Me gustó mucho, 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 ¿vale? Es un spot de escondite, de estos que son un poco chiquis, ¿no? Muy sencillote. Tan solo tenemos que venir aquí a la zona de main, tumbarnos, ¿vale? Y luego pues intentar ahí, quedarnos inclinados de lado. ¿Por qué? Porque parece que no, pero es muy complicado ver a los enemigos. De hecho, fijaos, voy a pasarme a ataque y os lo voy a enseñar. Como he dicho, fijaros, vamos aquí a main. Como os he dicho en ataque. Vamos a abrir, ¿ok? Y vamos a tumbarnos aquí. ¿Dónde os he dicho aquí o en el otro lado? Da un poco igual, ¿vale? Es mejor si estáis un poco así inclinados. Fijaos, llevo una skin bastante llamativa, ¿eh? Amarilla, cantoso. Pero fijaros, cualquier enemigo que entre el dron por este lado no nos ve. Fijaros, no se nos ve. Bueno, ahí se me ve un poco, creo que es el silenciador del alma. Bueno, está de una forma un poco extraña. Pero bueno, fijaros que cualquiera que dronee no va a mirar estos laterales. Meten el dron. Bueno, generalmente la peña mete el dron así. Nadie lo mete. Ladeado ni mucho menos. Entonces, fijaros. Entramos y no vemos nada. No nos hemos visto aquí en este lado. Lo mismo con aquí, ¿vale? Nos tumbamos. Podemos echar los pies para adelante o para atrás. Da un poco igual. Como nos pide mejor. En este caso, fijaros, estamos demasiado inclinados. Habría que, sin miedo, a ver si podemos echar ahí los pies hacia atrás. Fijaros, por los pies hacia atrás es incluso más camuflado, ¿vale? Estoy un poco a gustos. Pero fijaros, el camuflaje es extremo. O sea, no se ve nada. Es muy complicado que os vean. Y he asegurado que yo me he llevado 15. Quedarme aquí, verlos pasar, levantarme y tapearlos a todos. Es muy fácil llevarse 15 así, os lo aseguro. Y vamos con un último spot de despedida. Bueno, este es un poco situacional. Es un poco extraño. Un poco absurdo. Está ahí, bueno, no sé. Podéis probarlo. Vosotros le podéis sacar el juego que queráis. Vamos a venir aquí a la zona de printer, ¿vale? La zona de ventanillas. Encima de ventanillas, perdón. Vamos a ponernos delante, perdón. Encima delante de este ordenador. Y vamos a apuntar como a esta esquina del PC. Pero, ¿veis? Aquí tiramos para arriba, ¿vale? Yo no tengo puestas las opciones de salto. Pero a vosotros os saldrá y será mucho más sencillo, ¿vale? Si lo tenéis puesto. Nosotros tenéis que buscar por esta zona una opción de salto. ¿Veis? A mí me cuesta un poquito más. Porque, bueno, como lo he dicho. No tengo esa opción de salto puesta. Pero vosotros, ya os digo. Si la tenéis, es mucho más sencillo. Fijaros, ahí está. ¿Vale? Pero hay que intentar mantenerse encima de lo que viene a ser la caja. Esta, ¿no? De caja. El cubículo, ¿no? Llamémoslo así. Hay que intentar mantenerse en el cubículo. ¡Ay! Casi. Es difícil, ¿vale? Es difícil. Y a mí me parece que es un spawn bastante complejo. O sea, me parece que es mucho más fácil hacer el azami que os he enseñado. Pero, bueno, nunca está, además, aprender trucos nuevos. Ahí está. ¿Vale? Una vez que estemos aquí subidos. Que ya veis que es complicado. Bueno, pues. Podemos abrir esta ventana para pillar ángulo hacia la zona del respawn. Fijaros. Un ángulo bastante bueno. Se ha rayado, ¿eh? Que ponga más 10 y no menos 10. Y podéis, por ejemplo, venir por aquí. ¿Vale? Y desde aquí. Epa. Si no nos caemos. También podemos generar los píxeles hacia esta zona. O si van por la parte de atrás de la calle. Que esto es raro, pero puede ocurrir. Desde aquí podéis colarles un balazo muy fácil. No se lo van a esperar porque se van a pensar que están sobre seguro. ¿Vale? Entonces, nada. Simplemente que sepáis que podéis coger esta altura. Que la verdad es que es un campeón. ¿Vale? Fijaros. Podéis desde aquí ya moveros hacia donde queráis. Podéis inclusive engancharles ahí. Cuando pasen. Ya os digo. Está muy bien el respawn, pero me parece muy difícil. Me parece muy difícil de hacer. O sea, se podrá. No sé si se podrá saltar por ahí. No creo. Pero bueno. Me parece muy complicado. ¿Vale? Para lo que es. Pero bueno. Ahí lo tenéis. Estos son todos los spots de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Gracias. Seguro.